¿Dónde va? Ahora vamos caminando, vamos a la consulta, a hacernos una ecografía, para saber el sexo del bebé, si es que se puede, no creo porque es muy chiquitito todavía, pero para dejar a Papi Rod tranquilo. Ya, pues vamos a ver cómo nos va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maybe I might have changed, not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done, I just can't recall. It doesn't matter at all. ¿Cómo le fue? Más o menos. Más o menos. Sabía. Aunque el bebé está bien, en perfectas condiciones, pero no pudimos saber el sexo. Pero esto es lo importante. ¿Y ahí tenemos que volver más de tres semanas más? Se supone que ahí ya debería... ¿Verdad? 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 ¿Verdad?